¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus. Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo y hoy tenemos el segundo episodio de la serie Silent Hill, lo cual significa evidentemente problemas. Estamos aquí con Harry Mason y bueno, en el primer episodio yo creo que avanzamos bastante. Conseguimos las tres llaves, que yo creo que nos cundió para hacerlo en un episodio. Y justamente al conseguir las tres llaves abría una puerta que nos daba acceso aquí a la parte trasera de esta casa. Veis ahí en el mapa donde estamos. Y claro, cayó la noche, que fue el final del episodio. Entonces en la caída de la noche pues vamos a tener problemas. Ahí está indicado en el mapa un poco con las X que veis, pues lugares en los cuales el paso está cerrado. Y están indicadas todavía algunas de las zonas en las cuales habíamos conseguido precisamente esas tres llaves. Y además de eso, que es a donde vamos a ir. También en el primer episodio encontramos un cuaderno que era de la hija del protagonista y de Cheryl. Y entonces marcamos ahí también en el mapa la escuela primaria Midwich. Entonces en principio la idea es que vamos a intentar llegar hasta ahí y a ver si podemos hoy investigar un poco en la escuela, que la verdad es que no tengo ninguna ganas de llegar a la escuela, pero es lo que toca. Vaya grandes estáis hechos, ¿eh? Bueno, pues lo primero de todo, vamos a coger aquí bebida tónica. No sé cómo estábamos de inventario. Tenemos un botiquín, cuatro bebidas tónicas. Ahí está, efectivamente. Este es el escrito que encontramos que decía a la escuela, con letra de Cheryl. O sea, básicamente tenemos un botiquín y cuatro bebidas. Vale, esto era para correr. Ahí está. Cinco bebidas, por tanto. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Vale. Vamos a revisar esto un poquito. ¿Esto cómo era para... Vale. L1... Perdón, L2 para centrar la cámara. Vale. Pues vamos a ver qué tal va el tema. Visteis en el primer capítulo que lo que hicimos sobre todo fue ir un poco a cañón porque lo que queremos también es ahorrar un poco de munición. Vale. Ahora vamos a tirar aquí a la izquierda hasta encontrar el cruce con Matheson y de Matheson vamos a tirar a la calle Midwich. Y listo, ¿vale? No nos vamos a entretener mucho porque aquí entretenerse significa problemas. Ya visteis que tiramos, como digo, bastante a cañón. Vale. Por ahí escucho ya el fuego. Bueno, enemigos. Cuidadito con esto. Perros. Vale, bien. Estamos aquí en el cruce ya con Matheson, creo. Es que esto tiene que ser así. Es que esto, si no lo hacemos así, vamos a tener muchos problemas, ¿eh? Los vamos a tener seguramente de la misma forma, pero es que si encima te pones aquí a pegarte tiros con estos enemigos no tenemos, yo creo, recursos para enfrentarnos. En fin, esto sería Midwich. Y vamos a tirarle, como digo, a cañón. Vale, estamos bien, ¿no? Vamos bien. Sí, ahí está. Estamos ya en Midwich. Calle abajo. Y ya está. En principio... Aquí, claro, es lo que comento, ¿no? Que vamos a tirarle cañón. Se puede revisar un poquito más y tal. Sabéis que por ahí hay más pociones, más cositas, pero... ¡Hijo de puta! Pero al final vamos a perder más un perro ahí. Más de lo que vamos a ganar. Vale, estamos llegando ya. Escucha por ahí la sirena de fondo. Incendio monumental. En principio creo que estamos ya... Aquí. Exacto, ahí está. Estamos ya cerca de la entrada. Vale, ahí hay un perro. No, uno, no. Dos. ¡Dentro, dentro! Vamos, Harry. Dale, dale. Aquí hay algo. El mapa. Ahí está. Mapa de la escuela. Perdón. Vale, aquí tenemos el mapa de la escuela. Tiene varias plantas además la escuela. Esto es la primera planta. Nosotros estamos aquí, en la planta baja. Hay sótano también. Nunca nos gustan los sótanos. Y también hay... Azotea. Vale. Pues yo creo que se acabaron las risitas. Yo creo que se han acabado las risas. Hemos empezado a ir riéndonos y tal, pero ya... Risa ninguna. Moore, Ronaldo, Gordon... Será una lista de profesores. Aquí ya risas... Risas ninguna, aquí ya, eh. Vamos a revisar por aquí. Aquí hay sangre, como veis. Dice, está escrito con sangre. A ver, 10 de la mañana. Laboratorio de alquimia. Oro en la palma del anciano. Su puño encierra el futuro. Cámbialo por el agua del sabio. Eso evidentemente es un... Una pista para conseguir algo. Aquí me parece que hay que conseguir unos medallones. Ahora lo veremos. También escrito con sangre. 5 de la mañana. La oscuridad que trae un calor sofocante. Las llamas devuelven el silencio despertando a la bestia hambrienta. Abre la puerta del tiempo para llamar a la presa. Veis que se han tomado la preocupación, que esto es un buen detalle, de que al traducirlo en español rima. Como 5 por 5. Pues esto también rima. A ver, también aquí. 12 del mediodía. Dice, un lugar con canciones y sonidos. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas. Despertará al escuchar la orden. Vale. Vamos a ver. Vamos a entrar por aquí a ver qué hay. Hice un cuadro de una puerta. No sé que lo ha pintado, pero es de muy mal gusto. Esto es un cuadro que me parece que refleja algo que luego nos vamos a encontrar también. Creo que era algo así. O sea, como que esto te está representando una zona en la cual luego vamos a llegar también. ¿Vale? Esto mismo que estamos viendo aquí. Que también es aquí en la escuela, en el colegio. Bueno, aquí hay balas que me voy a llevar por supuesto. Sí. Control es un poquito puta. Hablando claro. Un poco putilla el control. Es un control bastante tosco. Han vejecido mal. Necesita ya un remake, como sea Silent Hill. Vale, a ver qué. ¿Dónde nos habían dicho? Laboratorio de alquimia. Eso es. Claro. Vale, está en la primera planta. O sea, hay que subir. Que es ahí donde pone Laboratorio de Química. Oro en la palma del anciano. Su puño encierra el futuro. Cámbialo por el lago del sabio. Vale. Sí, eso creo que sé lo que es. Voy a volver a leer para no tener que volver aquí. A esta zona porque... La oscuridad que trae el calor subocante. Las llamas devuelven el silencio. Despertando a la bestia hambrienta. Abre la puerta del tiempo. Para llamar a la presa. Abre la puerta del tiempo. Para llamar a la presa. Eso no lo entiendo muy bien. Y esto de aquí... Hice un poste plateado. Despertar, escuchar la orden. Esto sí que creo que es una sala que había. Que no sé si vamos a verla por aquí también. Una sala que había que era con un piano. Vale. Ahí abajo pone sala de música. Debe ser ahí. Había un piano. Me acuerdo. El que no entiendo muy bien es este. O no me suena ahora mismo a que pueda hacer referencia. Es este. Ya me he dado el silencio. Perdón. Ahora lo averiguaremos. El caso es que vamos a irle tirando. Esta cerrada cojo nudo. Esta cerrada cojo nudo. Ah, vale. Esto sería para guardar. Nos quedamos esto, sí. Una tónica. Un botiquín de los gordos. Esto se agradece mucho. Pues vamos a guardar si queréis. Vamos a guardar si queréis la partida. Creamos un archivo. Ah, joder. Que está llena. Es verdad, tío. Tendría que haber hecho limpieza. Pues nada. Tiramos como estamos. No se me puede olvidar más. Que es verdad. Que es que está llena la memory card. Ah, es increíble. Es increíble. Mira que ya esto me pasó la otra vez, eh. No sé si fue aquí o fue en un directo que hice de... Creo que esto me pasó en un directo que hice de Soul River. Bueno, no hay moda. El caso es que... Sí, creo que fue en un directo que hice de Soul River. Que no tenía para guardar partida. Y... Y ya está. Por cierto, los que estéis viendo este miércoles. Que es el día en el que lo subiré. Mañana jueves por la tarde y directo. ¿Vale? Mañana jueves por la tarde tenemos directo en Twitch. Vale, cuidadito que vienen estos, eh. Vienen estos aquí. Vienen estos aquí, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiramos, 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 tiramos. Joder, vale. Cuidado con esto, eh. A ver, a ver. Un momento, un momento, un momento. Vamos a situarnos que empiezan los problemas, eh. Almacén, salón de actos. Claro, hemos dicho que queremos ir a la segunda planta. No nos vamos a entretener mucho. Es decir, aquí se pueden revisar muchas habitaciones. Pero nosotros vamos a intentar ir bastante, bastante, bastante al tema. Lo digo más que nada porque si no, sí que puedes conseguir recursos. Pero también se te puede complicar mucho y... Y ya está. Voy a entrar aquí, a ver. Bueno, 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 bueno. Un momento, aquí entonces. Bueno, bueno. Así que lo dicho. Si estáis viendo esto en miércoles, que es el día en el que voy a subir el vídeo. Mañana jueves por la tarde y directo, ¿vale? Cerradura está atascada. No puedo abrirla. Cerradura está atascada, cerradura está atascada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir directamente arriba. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vale, aquí tenemos aulas. Vamos a ir, como digo, bastante al tema, creo yo. Nos habían dicho que era laboratorio de química, con lo cual... Voy a entrar aquí. Vale, aquí hay algo. Una estatua de la mano de un anciano. Vale, en este momento no lo puedo coger, ¿eh? Nos decía algo así como cámbialo por el agua del sabio. O algo así nos decía. A lo mejor hay que ir a la biblioteca. O al archivo de la biblioteca. Vamos a ir revisando porque... Vamos a empezar por entrar por aquí. Vale, la musiquita no me gusta. A lo mejor es algo de esto. Agua de este... Ah, espérate, espérate. Igual es esto, igual es esto. Espérate, espérate, espérate. Igual es algo de esto. Podría ser esto, ¿eh? Estos sonidos de Silent Hill me joden, ¿eh? Mira, ahí viene uno ya. Espérate, espérate. Voy a entrar aquí a ver si fuera esto. Igual es esto, ¿eh? A lo mejor es esto. Hemos hecho bien en entrar ahí justo al lado, ¿eh? Voy a probar. Si no fuera eso, entonces vamos a ir a la biblioteca a ver si hubiera algo. Ácido clorhídrico, yo creo que es esto. Ahí está, perfecto. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Ah, pues este ha sido fácil porque estaba justo en la habitación de al lado, ¿eh? Medallón de oro. ¿Me lo llevo? Sí. Esto me parece que se colocaba... Yo creo que esto se colocaba donde pone ahí en el centro torre del reloj. Que a lo mejor a eso hacía referencia... Claro, a lo mejor a eso hacía referencia el segundo escrito, que es el que os he dicho. Este no lo entiendo muy bien, porque decía no sé qué del tiempo y tal. No sé cómo lo ponía, pero ponía algo referente al tiempo y a lo mejor se refiere precisamente a la torre del reloj. Seguramente sea eso. Pero lo que voy a hacer, entonces, en este caso, es que vamos a ir a la sala de música, que es el otro texto que nos ponía. Vamos a ir a la sala de música, ¿vale? ¡Mierda, mierda, mierda! Esto está aquí ya... Aquí ya hay cuñaos. Hay cuñaos aquí. Corro, corro aquí, ¿eh? A ver si aquí puedo entrar. Esta está cerrada. Pues nada, nada. Voy a entrar aquí, ¿eh? Aquí parece que no hay nadie. Esos son como los niños, representa... Que... Que no están en clase, evidentemente. Vale, ahí viene uno, ¿eh? Ahí viene uno, ¿eh? Claro, ya, amigo. Bueno, bueno, ahí hay otro. Vale, 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 vale. Tiro, tiro. Los estoy escuchando de fondo y me pongo nervioso. Vale, entonces ahí directamente enfrente estaría la puerta. Pues voy para adelante. Ahí está, no me tapí, ¿eh? Vale, taquillas. Sala de música. Vamos a ir directamente a la sala de música, ¿eh? Joder, fallan más que una escopeta de caña, Harry. Este me lo esquivo ya. Mierda, mierda, mierda. Venga, tira, tira. Vale, aquí estamos. Sala de música. Aquí está el piano que yo os decía. Vale, espérate que aquí hay algo escrito. Cuento de pájaros sin voz. Primero voló el avaro pelícano, ansioso de ser recompensado agitando sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma, superando al pelícano, yendo aún más lejano. Y ahora es un cuervo volando más alto que la paloma para demostrar qué quiere y qué puede. Llega planeando un cisne, buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. Finalmente llega una corneja, deteniéndose hábil y rápidamente para bostezar y echarse una siesta. Como veis, riman perfectamente. ¿Quién señalará el camino? ¿Quién será la clave? ¿Quién llevará hasta la recompensa de plata? Vale, esto evidentemente es un puzzle. No se abre, no parece que esté cerrada con llave. Espérate, espérate, espérate. No, iba a decir, digo, a ver si quedo haciendo palanca. Menudo genio, ¿eh? 106 balas de pistola, por cierto, ¿eh? Farmeadita importante. A lo mejor, no lo sé seguro, a lo mejor estoy pensando, a lo mejor es que hay que poner primero el... A lo mejor habría que poner primero el medallón en la torre del reloj. Porque, de hecho, esto de la sala del piano era la tercera nota que había. Entonces, a lo mejor, siguiendo el orden, a lo mejor primero iría eso que nos decían de la puerta del tiempo y tal. Creo que es algo así. Es que tampoco estoy seguro. Pero creo que debe ser algo así. Mierda, mierda. Cuidado que vienen aquí, ¿eh? Mierda, 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 mierda. Me voy a tomar aquí una poción. Va, una poción. No, me voy a tomar un botiquín directamente, tío. Nos tienen aquí jodidísimos, ¿eh? Tírale, 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 tírale. Vale, esto sería... Ahí hay otro a la derecha. ¿Pero qué hacen los niños que no están en clase? ¿Qué hacen los niños que no están en clase? A estudiar, hombre. Vale, quiero hacer la pirula ahí, que va, que va. Vale, me acuchillan por detrás. Tírale, 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 tírale. Voy a tomarme aquí una poción mágica, bebida tónica. A ver, voy a mirar el mapa desde aquí. Vale, aquí es enfrente también, ¿eh? Aquí, enfrente de esta gente, la he abierto. Vale, métete, 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 métete. Métete, amigo, métete. Voy a volver a leer esto, pero... Bueno, a lo mejor hay que explorar algo más. Pero es que yo creo que como esto lo ponía en segundo lugar... A ver, lo voy a leer ahora. Las llamas devuelven el silencio, despertando a la bestia hambrienta. Abre la puerta del tiempo... Para llamar a la presa. Tampoco estoy seguro de que lo que he dicho, pero yo voy a probar. Creo que a lo mejor puede funcionar, no lo sé. Si no, pues estaremos jodidos porque habrá que revisar todo el colegio... Buscando... Esto está por aquí, creo, o sea. Un sol dorado. Vale, lo usamos ahí. Vale, voy a marchar de aquí rápido. Uy, perdón, perdón. Bueno, bueno, Harry, Harry, Harry. Ahí, ahí, no te pongas nervioso, Harry. Vamos a volver entonces. Cuidado que aquí hay un niño de estos que no quiere ir a clase. Que ir a clase, hombre. Vale, otro más aquí. Mierda, tío, es que es... Vale, a ver que yo me sitúe. A la izquierda, por tanto. Ahí. Hasta que hay que disparar. Corro, que corre, corre, corre ahora. Eso es. Bien. Eso era entonces. Cojonudo. Bien, 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 bien. Vale, dice... Las teclas están manchadas de sangre. Quizá tiene algún significado. Examina el piano. Vamos a examinarlo. Mi. Fa. Ja, ja, ja. Fa sostenido. Esa no ha sonado. Vale. Si. No. Vale. Algunas no suenan, efectivamente. Y hacen como un sonido de mecanismo. Ahí va a estar la clave. Do. Esa no suena. Do sostenido no suena. Re no suena. Re sostenido. Si suena. Mi. Fa. Fa. Sostenido. Sol no suena. Sol sostenido sí. Vale. No. Mi. Sol. Do. A ver, esto es jodido. Porque esto me acuerdo yo que era jodido. Entonces esto lo voy a tener que apuntar yo por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a dibujar aquí. Do. Re. Mi. Es que voy a apuntar las que suenan y las que no. A ver. Porque hay algunas que hacen sonido de mecanismo. Voy a poner aquí entonces. Do sostenido. Re sostenido. Fa sostenido. Sol sostenido. Evidentemente. Y la sostenido sí bemol. Bueno, se puede llamar sostenido bemol. Ya sabéis. Entonces. A ver. Do suena. Esto es mecanismo. Vamos a ver. Esto es sonido de mecanismo. Sonido de mecanismo. Re también. Re sostenido. Mi. Fa. Suenan todas. Fa sostenido también suena. Sol. Sol. Lo sostenido la bemol. Que no suena. O sea. Que sí que suena. La. Es la que no suena. Y si bemol. Esta tampoco suena. Y si sí. Si. Si. Suena. Vale. Entonces. Do sostenido. Re. Sol. La. Si bemol. Esas son las cinco notas que no. Que no tienen sonido. Y ya da igual el sonido. La cuestión es que suena como a mecanismo. Vale. Entonces. Evidentemente. La cuestión es saber. Que nos quieren decir con esto de aquí. Vale. Y se cuento de pájaros en voz. Primero voló. El avaro pelícano. Ansioso de ser recompensado. Agitando sus alas blancas. Claro. Esto hace referencia. Evidentemente. A los colores de las notas. Las notas sostenidas y bemoles. Sabéis que son las de color negro. Siempre. En un piano. Y luego las notas que son sin alteraciones. Son de color blanco. No sabemos en qué orden. Ese va a ser el problema. Pero sabemos que la primera nota es. Voy a apuntar aquí. Re. Sol. O la. Esa va a ser la primera nota. Luego partió. Una silenciosa paloma. Superando al pelícano. Yendo aún más lejano. Eso hace referencia a que la segunda nota tiene más altura en tonos que la primera. Por tanto, la primera nota, sea cual sea, lo que está claro es que no puede ser la. Porque entonces no hay ninguna nota. Dice una paloma que también es blanca. No hay ninguna nota. O sea, la primera nota, por tanto, por descarte es re o sol. Y la segunda nota sería. Re no puede ser. La segunda nota sería sol o la. Cualquiera de las dos podría ser la segunda nota. Por ejemplo, podría ser la primera nota re y la segunda sol. O podría ser la primera nota sol y la segunda la. Tanto una como otra posibilidad cumplirían con esto. Vamos a seguir leyendo. Y ahora es un cuervo negro, evidentemente, volando más alto que la paloma para demostrar que quiere y puede. Por tanto, si es un cuervo tiene que ser la segunda, la tercera nota o do sostenido, que es una alteración que tenemos, o si bemol. Bueno, voy a seguir leyendo y ahora ya lo pensamos, ¿vale? Llega planeando un cisne, color blanco, buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. Ese no lo entiendo muy bien. No sé si hace referencia a que es una nota adyacente, que posiblemente sí. En ese caso, entonces, tendría que ser también o sol o la. Exactamente lo mismo que hemos dicho con la segunda nota. Finalmente llega una corneja deteniéndose hábil y rápidamente para bostezar y echarse una siesta. Que eso también tiene que ser una alteración. O do sostenido o si bemol. Entonces, vamos a pensar esto. Que esto no es postureo, ¿eh? Genio, es que esto lo estoy apuntando aquí, ¿eh? Además, he puesto las notas blancas, las he puesto así. Y las alteraciones las he puesto más arriba para indicar que son teclas negras. Entonces, las posibilidades que tenemos son estas del recuadro que yo he apuntado ahí. Vamos a pensarlo. A ver, voy a volver a leer el puzzle y voy a intentar ir descifrándolo. Por descarte, como sol y la los tengo puestos en dos sitios, la segunda nota es o sol o la, obligatoriamente. Y la cuarta nota es o sol o la, obligatoriamente. Entonces, sea cual sea una y otra, sea sol en la primera o sea sol en la cuarta, lo que está claro es que sol y la, esas dos notas hay que gastarlas en esas dos posiciones. Dos y cuatro. Por tanto, por descarte, entiendo que la primera sería re. Seguimos leyendo. Luego partió una silenciosa paloma, también color blanco, superando al pelicano yendo aún más lejano. Esa sería solo la, esa no la tenemos clara. Y aquí nos decía en la tercera, que aquí es donde vamos a tener la clave, y ahora es un cuervo, tecla negra, volando más alto que la paloma. Pero tampoco me indica nada, porque si bemol es más alta, tanto que sol como que la. Puede ser cualquiera de las dos. Podría ser cualquiera de las dos. Luego llegaría un cisne planeando al, dice, buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. Es que podría ser cualquiera de las dos posibilidades. Podemos probar las dos. Puede ser, por tanto, re, sol, si bemol, la, do sostenido, o re, la, si bemol, sol, do sostenido. O sea, lo único que cambia es el orden de la segunda y la cuarta. Y yo no sé deducir cuál de ellas es. Pero vamos a probar las dos, porque una de las dos tiene que ser. Increíble, ¿eh? Así se hacen los puzles, pensando, joder. Vamos a ver. Vamos a ver. Re. Voy a probar con la primera que he apuntado. Sol. Si bemol. La. Do sostenido. Lo he hecho bien, creo, ¿no? Re. Sol. Si bemol. La. Lo he sostenido. No sé si es que hay que resetear o algo, no lo sé. Voy a probar con la otra. Seguramente es porque es la otra. Entonces. Re. La. Si bemol. Sol. Do sostenido. Ahí está. Es que podría ser cualquiera de las dos, tal y como yo he deducido el puzzle. Bueno, bien, 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 bien. ¿Me da bien de plata? Sí, me lo llevo. Esto entonces también va en la torre del reloj. Vale. Vamos a salir cagando leches de aquí hacia la derecha, ¿vale? Vale, ahí vienen los cuñallos estos. Que no están en clase. ¡Mierda! ¿Cómo me han enganchado ahí? Pero ¿cómo me pueden enganchar ahí, tío? Qué suerte han tenido, hostia. Corre, 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 Mason. Aquí sería a la derecha rápido también. Bueno, cuidado con este. Joder, me lo he comido entero, tío. Me lo he comido entero. Venga, tírale, tírale, Harry. ¡Otro que me como entero! ¿Pero esto qué es? Pero, tío. Pero, 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 pero. ¿Cómo me puede estar pasando esto? Me los estoy comiendo todos enteros. Bueno, venía otro ya por ahí, ¿eh? Hostia, aquí hay más niños todavía. Pero bueno, este es el futuro de este país. Vale, tírale, tírale. Se acepta el mundo. Los niños no van a clase. ¿Qué es esto? Vale, ahí tenemos. Cuidado, ¿eh? A ver. Que el control es. Ya digo que esto necesita un remake. Ya. 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 Me voy a meter otra. Bueno. No me la voy a meter todavía, pero. Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate. Salgo de aquí, salgo de aquí, salgo de aquí, eh. Bueno, bueno. Problemas, problemas. Vale. La puerta de la torre está cerrada. ¿Qué me estás juntando, tío? El reloj marca las 5. Pues nos acaban de joder. A lo mejor hay que bajar al sótano. Que ahí todavía no hemos estado. Bueno, y en la zona tampoco hemos estado, pero no estoy seguro. Bueno, de todas maneras, genios, lo vamos a ir dejando por aquí, eh. Vamos a bajar al sótano, si queréis, por curiosidad, pero que nos vamos a ir yendo ya de aquí, eh. Merda, merda, merda. Merda, 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 merda. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Merda, merda, ¿me los como? No, que regate, que regate. Que regate. Métete, métete, métete. A ver si después del regate... Espérate, espérate, a ver si fuera eso. Mierda, mierda. Esto que es increíble, tío. Era por aquí, ¿no? Cuidado que aquí hay otro. Vale. A lo mejor es sótano, eh, como digo. Sala de máquinas y tal. A ver esto. Vale. Bueno, de momento no me voy a tomar nada. Voy a entrar aquí, a ver, espérate. Esto de aquí no sé si hay que tocar algo. Mejor no la toco, exactamente. Mejor no la toques, Mason. Voy a tirar para arriba, a ver si... El basurillas este me está pillando en todas, eh. El basurillas este me está pillando en todas. Es increíble. Tíralo, 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 tíralo. Espérate, quedas ahí enganchado en el suelo contra ellos. Vienen aquí más gente. No me fallen más disparos, amigo. Ahí, ahí. Tira, tira. Yo creo que ahora sí que podremos. Creo. Ahí está, perfecto. Vamos, 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 vamos. Bueno, pero es que esto es... Esto es meternos de lleno en la basura aquí, eh. Ahora sí que estamos yendo de cabeza... A la basura, eh. O sea, si alguien pensaba que esto no podía empeorar, claro que puede empeorar. Ahora es donde nos metemos en los problemas realmente. No. Exactamente aquí, no. Problemas. Y la música ha empeorado. Ahora la música suena muy mal. Suena a problemas. Vale, esto es como una parte... O sea, la verdad es que no sé cómo explicaroslo para tampoco dar muchos detalles, pero esto es como que estamos como en una parte que es paralela a lo que hemos estado. Es decir, el diseño, como veis, es exactamente el mismo, pero no es el mismo lugar exactamente. No es el mismo lugar exactamente. Que aquí en esta zona... Aquí en esta zona es donde estaba, eh, creo, lo que os he dicho de la foto de... O sea, el cuadro que se veía, que aparecía ahí como una puerta muy rara y tal, es en esta parte donde está. Bueno, genios, pero lo vamos a dejar aquí. Ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Sí, aquí sí que lo vamos a dejar. Dejo ahí en pausa. Uf, tengo que hacer limpieza en la de Moricard, porque hoy hemos tenido suerte, pero también es cierto que no estoy muy contento con algunos... Nos hemos comido ahí algunos enemigos, también pues porque, bueno, pues porque hemos intentado ir un poco a cañón, pero nos hemos gastado ahí varias pociones de cura que tenemos. Y no nos quedan tantas, eh, nos quedan solamente dos. Sí que tenemos dos botiquines, que eso es bueno, pero tendremos que ir con cuidado. Tendremos que ir con mucho cuidado. Y puesto que tenemos bastante munición, también podemos intentar enfrentarnos a los enemigos con munición, que tampoco es ninguna mala idea, ¿vale? Así que, bueno, pues ya está. En cualquier caso, lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado de este segundo capítulo de Silent Hill. Por lo menos hemos avanzado consiguiendo los dos medallones, abriendo la torre del reloj. O sea, que está bastante bien. Y ya está, lo dicho. Si estáis viendo esto el miércoles, pues mañana por la tarde nos vemos en directo en Twitch, ¿de acuerdo? Un abrazo, cuidaos, muchos genios. Hasta luego. Gracias.